Conozco al señor Amado Delfín Delgado Piyigua, un compañero habitante de aquí del sector y que lamentablemente pues por hechos que a veces escapan a la realidad se encuentra hoy inmerso en un problema pues mucho más cuando se trata de supuesto droga, que son sustancias que están sujetas a fiscalización. Lo que sí podemos, como ustedes ven aquí, la multitud que se encuentra aquí reunido justamente para testificar y decir que el compañero Amado, además de conocerlo todo el mundo como pichanito, como pichano, es un hombre que en realidad lo podemos calificar de borracho, pero de narco jamás. Nosotros justamente en Asamblea General del 26 de febrero le dimos la potestad a los dirigentes para que asuman con responsabilidad, ya que ellos son los dignos representantes de la institución, institución a la cual mi compadre es un agremiado, es un socio más. Por lo tanto nosotros en estos momentos también le hacemos llamados justamente a esas autoridades, que ellos tienen que ser responsables de la solicitud que le hace una asamblea que pide y que clama que se hable con la verdad. Nosotros estamos aquí también para rechazar un informe policial que sentencia a un inocente, pero que también condena a una sociedad, condena a una colectividad, condena a un pueblo que tiene estirpe de pacífico. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos la infamia con la cual se levanta un parte policial. En la comuna de Las Tunas nosotros somos capaces de levantarnos, es verdad, también de ayudar y saber que el policía es amigo nuestro. Nosotros no estamos por encima de la ley, nunca lo estaremos. Nosotros estamos conscientes que aquel que infringe la ley debe ser sancionado de acuerdo a la ley. Nosotros no somos un pueblo que no tomamos la ley por nuestras manos, pero como ciudadanos, como padres de familia, como abuelos, como dignos representantes, como portavoz de aquellos que callan, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es por eso que nosotros pedimos justamente tanto al fiscal, ayer estuvimos en la fiscalía donde deberían de rendir declaraciones los señores del cuerpo de policía, cosa que no le hicieron. Tengo entendido que es la segunda solicitud que se le hace. Esperamos que en la tercera ellos vayan y justamente digan la verdad. En primer lugar. En segundo lugar, pedimos justamente a la colectividad no desmayar, porque hoy es amado, mañana será uno de nuestros familiares y por qué no decir uno de nuestros seres queridos.